La receta para este café es con Aeropress y el método invertido. Y vamos a utilizar 13 gramos de café por 200 gramos de agua a una temperatura de 96 grados en un tiempo de infusión de 2 minutos y un tiempo de extracción de 30 segundos. Gracias por ver el video.